Mónica Bragado, presidenta del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València. Ana Cidad, manager de I+.D. del Centro de Investigación en Métodos de Producción Software de la UPV. Ana María Darder, de Edicom. Y Amparo Muñoz, jefa de Explotación de Hidraqua. Cuatro mujeres, cuatro ingenieras que acusaron sus estudios en la Politécnica de València. Han decidido compartir su experiencia universitaria y profesional en una mesa redonda que se ha celebrado en el Campus de Vera. Tengo que reconocer que es un mundo de hombres. En las reuniones de trabajo, en los consejos de administración, me encuentro un 90% de hombres, pero un gran apoyo. Entre que siempre he sido la ingeniera más joven, yo creo que eso también ha servido de acicate para esa protección. La mujer, por las situaciones en las que se ha encontrado discriminación a lo largo del mundo laboral, yo lo digo por mi experiencia, yo creo que ha tenido que desarrollar una serie de habilidades que para el hombre no han sido necesarias. Entonces esas habilidades muchas veces aportan un toque de creatividad y de ingenio que es muy necesario muchas veces para salir de situaciones de crisis que aparecen en el mundo empresarial. La jornada, titulada Mujeres Ingenieras, el factor insustituible, ha sido organizada por el Comité Español de Mujeres en la Ingeniería, cuyo fin es favorecer y potenciar el acceso de las mujeres a carreras universitarias y puestos de trabajo en el ámbito de la ingeniería eléctrica, de telecomunicación informática y otras disciplinas afines. El objetivo de esta sesión para mí sería romper esos estereotipos de que las mujeres en carreras de vertientes más de humanidades o sanidad o jurídicas, que las mujeres ingenieras estamos desarrollando una carrera profesional muy interesante, servir de inspiración y ojalá servir de referente, ese referente femenino que nos está faltando en muchas ocasiones y que ese 25% incremente. Las mujeres somos capaces de todo, que con empeño que se quiten los estereotipos de masculinidad en las ingenierías o en las matemáticas. No, las mujeres podemos lograr lo que queramos y que adelante que se puede. La Asociación Mujeres de la Ingeniería, creada en el año 1963 en los Estados Unidos, engloba hoy a más de 400.000 profesionales de los cinco continentes.